El chico se queda y hay una elevación, entonces yo sé que levanto, levanto así y salgo, ¿sí? Que también es muy linda, queda muy linda, conectado, lo único que se fijan en esto es que tienen que poner el empeine, ¿sí? Levanten todo el pie, el tajito se ve acá, imagínense, no me salgan así, por favor, mantén el pie y pise para atrás. O sea, si en tres o en tres se termina, yo no lo hacemos, yo le pruebo a las tres. ¿Sí? ¿La verdad es? Bueno, primero veamos. Le propongo, ya un puesto largo, lo espero. Miren, esto queda linda. Bueno, yo le quería contar... Pero no lo he quitado, ¿no? Sí, 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 sí. Muchas gracias.